quieres hacer la animación de un material y lo quieres hacer para poder hacerlo con el acción editor vale entonces primero vamos a poner un plano lo voy a estirar creo una material nuevo sader editor voy a ponerle una textura water vamos a ponerle esta entonces habrá que poner la nube letra vale vamos a poner para verlo ahora muy bien esto sería letra u un rap vale yo creo que así vale o voy a ponerlo entero no tal como estaba está bien bien entonces una vez tengo la textura puesta lo que hay que hacer es animarla dices que el do peset si pero que quieres el acción editor bien primero el do peset vamos a por la animación para que animar esto lo que hay que hacer es ir a localización x coordenada x para que se mueva para la izquierda entonces entonces frame 1 letra y añadir un simple keyframe que lo tenemos aquí que sería la letra x nos vamos al frame 40 por ejemplo y movemos esto pero para verlo en pantalla primero me pongo a cero y luego lo muevo por ejemplo así insertar simple keyframe ya tengo una animación uy ahora se va para el otro lado x porque se va para y ahora uy que ha pasado aquí bueno me he liado con las coordenadas puede ser que haya desplegado mal el mapa si había desplegado mal el mapa bueno no pasa nada más o menos para que se entienda entonces vamos a probar ahora del 1 al 40 y sigue yendo para allá vale ole tus narices vale ahora sí entonces vamos a lo que importa que es el do peset lo que vamos a hacer es crear diferentes keys entre medio esto se hace con animación y vaqueando o sea nos vamos al 1 objeto animación vaqueación al apretar esto sale la opción de cambiar del 1 al que tú quieras en este caso eres el 40 que es lo que tenemos animado 40 objeto bien y ok ahora si nos fijamos aquí perdón en vez de hacer de uno en uno podemos hacer cada dos objeto animación para que no salgan tantos para que no salgan tantos key esta parte de aquí le podemos decir que en vez de cada un frame que sea cada dos y entonces lo que creará será 20 claves lo podemos hacer cada cuatro o eso pero bueno yo creo que con dos ya estará bien es que siendo una son demasiados vale así se ve mejor no bien tenemos la X y tenemos esta animación ahora ya podemos cambiar a la acción editor en la acción editor lo que ha hecho ha sido grabarlos todos por lo que veo yo lo que tengo animado es la X nada más o sea este de aquí es el que tengo activado estos de aquí los podemos borrar para evitar equivocaciones y entonces lo que se hace normalmente es que como las Bessier tienen un principio de aceleración y un principio de frenada lo que se hace es ir a el graph editor seleccionamos nuestra curva que hay que ajustar un poquito y entonces sería este vértice de aquí ponerle que lo queremos lineal y el otro de aquí espera que no la he seleccionado donde está no lo veo aquí ahora de la costa porque hay otro debajo se cambia también a lineal conseguimos con eso que la velocidad sea siempre la misma o sea me he equivocado de principio a fin que sea siempre constante y entonces lo que se hace es que en el canal le decimos que la extrapolación sea lineal y entonces lo que hará es que hará una línea recta sin extrapolación modo extrapolación lineal crea una línea sin continua que lo que hace es que continuamente se moverá el objeto ya no de luna al 40 sino durante todo el trayecto o sea repetirá dijésemos la acción vale se ha visto el salto del final pero bueno esto lo podemos ajustar un poco con la distancia esta de aquí de 0 a 1 o de 0 a 0 a 100 el truco está dijésemos en hacer la aplicación y hacerle el bake una vez le haces el bake ya tienes todas las opciones que puedes cambiar desde el dope set al acción editor o lo que tú quieras o en este caso al graph editor y como digo estas curvas esto de aquí si te da mucho te toca mucho las narices en preferencias creo que se puede cambiar esto sería a ver si me acuerdo file patch system game maps navegación por aquí anda en animación no si en f curves en animación f curves esta opción viene por si en vezier es correcto pero le podemos decir que sea siempre lineal y entonces no tenemos que hacer todo esto de cambiar los vértices por lineal o sea cambiándolo de aquí se puede cambiar de momento nada más